Se le anuncia un maratón de la amistad Cuba-Rusia, se le regala la tierra a Rusia, se convoca el turismo internacional a Cuba y ya los millonarios en Cuba pueden importar autos de lujo, Tesla y Lamborghini. Mira como una madre y su hijo recogen juguetes de la basura. Miren esto, miren esto, miren esto, miren esto. Miren esto, miren esto. Miren. Cogiendo juguetes para los niños en la basura. Una madre y un niño, ahí se está viendo delante de un basurero que es increíble. Y la gente no le interesa nada, aquí no le interesa nada de nada. no es mantener esto esta basura pero también de ustedes, no es mentira hay cosas que nos inventaban bien ahí así se recoge comida y así todo pero ahora tú vas a Europa y tú preguntas en Suiza en Suecia, en España y te dicen, ay Dios mío, que linda la infancia en Cuba los loros de la revolución son una cosa y los niños en primer lugar es la niñez en Cuba una niñez con todo garantizado con todos, niños que no han desayunado, no han almorzado no comieron ayer, así que nunca han visto un bistec en su vida no han visto un pollo asado en su vida no nada, no tienen un juguete no tienen un par de zapatos no tienen un colchón bueno de dormir no tienen una sábana que taparse, no tienen un buen ventilador no tienen un nada pero tú te das cuenta como la mentira termina jugándonos una mala pasada señor, la mentira afecta la mentira afecta que se diga en el mundo que Cuba funciona cuando Cuba no funciona a los que le afectan a los cubanos porque un país que no funciona y que el mundo sabe que no funciona bueno pues se busca la solución para que funcione bien pero cuando tú le dices imagínate que tú no has comido y tú llegas a casa de un amigo son las 9 de la noche y te dice comiste y tú le dices por orgullo sí, sí coño estoy harto oh mira me acabaron hartar ah bueno está bien vamos a dormir mañana nos vemos y a las 2 de la mañana usted está oh oh no puedo oh 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 que hambre ay que cosa de quién es culpa en el frío había comida y la gente con la mejor intención te la brindó pero como tú eres comunista y tú eres el orgulloso ah no, 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 no aquí dice a lo mismo pasa con Cuba en el mundo los países del mundo creen por ahí que Cuba la gente está con los problemas resueltos ¿por qué? porque eso es lo que dice el comunismo y dice la propaganda y a quién afecta eso al cubano que no tiene ningún problema resuelto y que se las da de bambam cuando realmente es un bim bim no tiene nada no tiene nada yo he visitado 11 países latinoamericanos he visitado en el mundo 40 y pico de países en general señores yo he visitado los pobres en México he estado en varios lugares en México señores los pobres comen carne los pobres comen carne y hacen asado y hacen cosas y hay frijoles con esto con lo otro con lo otro señores el pobre en Cuba no tiene para dónde coger no hay forma ni hay una iglesia ni hay un esto ni hay una ONG ni hay un proyecto ni hay un shelter ni hay para dónde ir usted está en la calle con hambre no le queda otra que morirse lo hemos visto en estos días cuántos se están muriendo y cuántos no hay un teléfono para filmarlo hemos visto los muertos que caen en la calle y se mueren porque iba pasando alguien con un celular y los filmó y los que no y los que mueren en los hospitales psiquiátricos y en los policlínicos y en la sala de los hospitales en los campos sin que nadie se entere y sigue Ashley y toda la ciberclaria defendiendo el comunismo entonces esto es una religión es un acto de fe no hay ahí no 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 ahí no hay entendimiento posible aunque tú no lo creas yo creo chico que el 99% del cubano en algún momento de su vida ha pasado hambre yo nací yo nací me crié ahí en Santa Marta al lado de los hoteles en Varadero mi mamá y mi abuela trabajan en hoteles desde que yo nací y yo pasé hambre yo pasé hambre porque mi abuela y mi mamá robaban como unas toras pero en los 90 en mi casa vivían en un apartamento de tres cuartos vivíamos 12 personas y los cuatro dulces y el vistecito que la pura mía se robaba en el hotel había que picarlo entre 12 gente nosotros sí pasamos hambre y vivíamos éramos privilegiados tú sabes que que Cuba tiene su zona que tiene su privilegio por por la por la por la geografía y sí pasamos hambre nosotros en los 90 criamos los pollitos que nos dieron en la bodega los pollitos aquellos para criarlos con los bombillos aquellos nosotros criamos un puerquito en el balconcito en la parte de atrás del balcón en un tercer piso nosotros criamos el puerquito con tremenda pesta mierda había que limpiar cada cuatro horas nosotros pasamos las de Caín igual y yo creo que en Cuba el que no haya nacido en un seno familiar de padres diplomáticos que viajaron la vida entera espérate mami que estoy hablando que viajaron la vida entera o socio como el amigo nuestro que tenemos en común cabana que sus padres que cabana nació en cune oro y en varadero el resto pasamos hambre hermano si se pasa hambre en Cuba porque el cubano tiene concebido que no pasa el hambre es tener arroz frijol y huevo no porque pasar hambre es que tú no tengas para comer lo que tú quieres satisfacer el hambre si yo quiero comerme un melón ahora y comerme una ensalada de fruta y no la tengo yo tengo hambre porque yo no quiero comerme un bistec de rey en estos momentos yo lo que quiero es comerle fruta y eso es lo que el cubano no entiende el cubano cree que por comer arroz frijol y yuca todos los días no aquí no se pasa hambre no en Cuba si se pasa hambre el 99% del cubano en algún momento se hubiera pasado hambre claro y que tú te llenes de pan o de arroz o de algo tú estás pasando hambre una tipa que enseguida los comunistas la sacaron de Cuba que estuvo allí por el penuto o algo de eso explicó una vez en la mesa redonda y todo el mundo se quedó en una pata que dijo le dice Randy a la tipa señora una extranjera en Cuba usted nunca ha visto a nadie pasando hambre y ella lo mira así y le dice usted se refiere al hambre que se ve o al hambre que no se ve Randy se quedó muerto y le dice a ver explíqueme dice no 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 mire una cosa es llenar el estómago y otra cosa es alimentarse usted puede llenarse de arroz blanco y sacias un poco la esa cosa de que tienes cosas ahí adentro pero eso no tiene los nutrientes esenciales después te coge un catarro y te mueres pero además pero además lo estás ingiriendo hasta en contra de tu voluntad y quizás de ahí viene hasta la frase de dame un pedazo de pan para matar el hambre porque si yo no quiero comerme un pedazo de pan hermano a mí lo que me apetece es una es una es una malanga con un huevo frito y yo no puedo comerme una malanga con un huevo frito porque no hay huevo porque no hay aceite para freírle porque no hay gas para freírle el huevo pues yo tengo hambre y es lo que yo le explico a la vieja mía no mi hijo no te preocupes que aquí no nos morimos de hambre mami tú estás muerta de hambre no pasar al hambre no es que tú tengas un filo de huevo ni que tú tengas un poquitico de arroz pasar al hambre es que tú no puedas comerte lo que tú quieres comer para saciar el hambre en ese momento así de simple 100% gracias mi hermano abrazo grande dale gracias bro gracias hola Manuel ¿cómo estás? espero que hay hermano voy a tocar dos cosas rapidito y ahondar en una un poquito y como más la primera es que es necesario visibilizar a José Daniel Ferrell todos tenemos que unirnos para visibilizarlo la segunda me preocupa enormemente y todos los influencers están hablando el tema de los rusos en Cuba los cubanos de la isla no se dan cuenta o se dan cuenta y lo tienen tan reprimido que no no quieren hablar del tema y están exponiendo a Cuba a una crisis muy seria y el tercer caso es el que estabas hablando ahorita del tema de los carros yo soy un hombre retirado no me retiré con gran dinero pero tengo un carro del año un Toyota Corolla del 2022 que me costó 17 mil dólares con un financiamiento pago 275 dólares de letra y di un down de 5 mil o sea es un carro bueno un carro regular es el carro para mí el mejor del mundo el mejor el carro mira el carro más vendido del mundo yo cuando yo me iba a retirar dije yo tengo que tener un carro que me dure mecánicamente todo lo que yo pueda durar de vida y pensé en el Toyota Corolla porque es el carro que más se ha vendido en el mundo la mecánica más fácil un carro súper económico ¿me entiendes? entonces ese precio que ponen a los carros en Cuba es abusivo como todo en Cuba ¿no? y igual ahora el tema de la silla vacía vaya es una ridiculez una tras de otra esa silla vacía en la Asamblea Nacional ven eso son ridículos compadre sí yo estoy de acuerdo contigo y yo creo que es frustrante a veces y da impotencia pero si no hiciéramos el trabajo que hacemos fuera peor porque mucha gente la diferencia entre Cuba y Corea del Norte somos los influencias mira mucha gente me ataca yo tengo un canalito de TikTok y ahí me desahogo un poco todas estas experiencias que he tenido a lo largo de estos 68 años de vida y me ataca me dice pero el problema es venir para acá no 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 mira ya yo me fui de Cuba y creo que lo mejor que podemos hacer nosotros desde aquí es denunciar todo lo que está pasando ya que el cubano de allá ahora con la ley Mordaza va a estar más con la mano amarrada ¿me entiendes? 100% yo creo que alfabetizar porque no es solo denunciar es explicar es demostrar es argumentar es que tú por lo menos a mí me queda la conciencia tranquila en que si tú no quieres hacer nada perfecto por cambiar tu realidad pero ya yo te expliqué cómo funcionan de verdad las cosas no es por ignorancia que tú si tú quieres vivir así perfecto pero no me digas que tú no sabes pues ya yo te lo expliqué compartí eso contigo mira yo yo no soy tan viejo pero yo me recuerdo cuando mi papá se despidió de nosotros cuando la crisis de octubre y nos mandó para Holguín yo soy natural de Holguín porque a los 3 años en el 59 nos movimos para para La Habana él se despidió de nosotros y nos mandó para la casa de mi abuelo y y créeme que fue un momento tenso un momento tenso porque Cuba estuvo a punto del colapso geográficamente y ahora con este tema de los rusos creo que tenemos que seguir haciendo hincapié en eso 100% para que los americanos de aquí se den cuenta 100% que yo creo que sí que se dan cuenta pero pero a mí me da la impresión a veces de que son ingenuos bueno yo la verdad ya no yo a veces me parece que sobre todo los demócratas son cómplices porque no pueden tener tanta estupidez por eso por eso mira republicano 100% 100% yo te he visto yo he visto algunos videos tuyos ahora el señor lo he visto cómo es tu canal para que la gente te busque Manuel J. Fernández creo que 6 en TikTok bueno pues búsquelo y sígalo porque de verdad es un señor muy lúcido y me han llegado muy buenos análisis y materiales de él gracias Manuel no gracias a ustedes